¡Miria Suemes! Pero lo que más le gusta es el agua sala Hay un tiburón ahí pa' dónde tú vas Agua sala, agua sala Pero siempre te coger Night por la barba Agua sala, agua sala No te metas, no te metas, tiburón te va a comer No te metas, no te metas, tiburón te va a comer No te metas, no te metas en el agua Porque hay un tiburón ahí pa' dónde tú vas Bruta de dientes, pide el cielo. Agua sala, agua sala, Ya tú se metes por el día y por la barru reveal. Agua sala, agua sala. No te metas, no te metes no te metes, loev avec no te metes, Logevers, no te metes, no te metes el agua, loge only metes, si no te metes del final todo te metes, loVE mejor no. Cuénteme ver el�지 en laENSON Y para donde beses el bloodって Black gak vaino a ça Loge得, Te conozco, mira vela que le tome, yo corre que toco sandunga, es lo que te propongo Vete en el agua, dale, que no está on Tengo cara, y mira como viene el capuchá Con los ojitos chinos viene como a rebastar Y ponme la sangre por la madrugada Yo soy de la caleta y mi tú no me vas a hacer nada Venga a casa, mi empresa es en el agua salada Oye que playa, 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 playa Piscina, piscina, piscina Ay no te bañes en el maleco Porque en el agua hay un dibujo Pero te playa, 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 playa Piscina, piscina, piscina Ay no te bañes en el maleco Porque en el agua hay un dibujo Ay, no te mientas, no te mientas e tiulón te va a joder No te mientas no te metas en el agua Ay, no te mientas no te metas en el agua Pero en playa y playa Piscina, piscina, piscina Ay, no te btrackes en el balón Ay, no te bitchen el balón Porque en el agua hay un tiburón Playa y playa Quizá en playa Piscina, piscina, piscina Ay, no te banners en el balón Porque en el agua hay un tiburón Ay, no te metas, no te metas, tiburón Te va a comer, no te metas, no te metas Ay, no te metas, no te metas, tiburón Te va a comer, no te metas, no te metas Ay, no te metas Mano pa' arriba y una sola pa' más Que ahora sí vamos a comer lo de nosotros Ahora sí vamos a descartar, rico Ahora vamos a descartar, explícale Oye, que guay, guay, guay Piscina, piscina, oye, piscina, piscina Ay, no te vayas en el malecón Porque en el agua hay un tiburón Playa, 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 piscina, piscina Ay, no te vayas en el malecón Porque en el agua hay un tiburón Ay, no te metas, no te metas, tiburón Te va a comer, no te metas, no te metas Ay, no te metas, no te metas Ay, no te metas, no te metas, tiburón Te va a comer, no te metas, no te metas Ay, no te metas, no te metas Pero de playa, playa Oye, visita, visita